Muy buenas a todos Volvemos a Portia Y esto es lo que pasa cuando intentas Hablar y te sale un medio pollo Pollo entero, pollo troceado Y cuarto y mitad de pollo nada más Empezar a hablar Si habéis entendido algo de lo del principio Por favor, hacedmelo saber en los comentarios Bueno, el caso es que hemos acabado Portia Lo que es la historia principal Bueno, bueno, pero bueno Tenemos todavía un montón de cosas por hacer, me habéis dicho que sí Que queréis que efectivamente siga aquí Con, es que a ver Hay un montón de cosas que no hemos hecho Es más, seguimos viviendo solos, no quiero seguir viviendo solos Quiero tener una compañera de piso Quiero, quiero tener churrumbeles Hay que hacer un montón de cosas Tenemos que completar las guías de fotos Hay que completar las mamorras que nos faltan O sea, un montón de cosas todavía por explorar Ampliar la casa hasta a tope Ampliar la granja, ampliar esto O sea, no sé Ampliar por ampliar, si es que no da un poco lo mismo Solo quiero ampliar, ah, ¿qué haces con la vida? Ah, que está recogiendo ahí Por si te recogen El, el, el cervibolador O sea, ¿cómo le llamamos a esto, niño? No sé, bueno, ahí vamos Bueno, en caso es que se nos fue nuestro padre Vamos a dejar esto Recogió todo, ¿no? Sí Vamos a dejarlo todo en su sitio Y vamos a ver la carta de despedida que nos ha dejado aquí el colega Porque, madre mía, eh Menuda tela, menuda tela El hombre este Y luego, ¿por qué le tengo rencor? Al hombre este Por favor, por favor Y el trofe lo puedo dejar aquí abajo Sí Podemos dejar aquí abajo Madre mía, te voy a dejar aquí plegado aquí de cosas Toma ahí Trofeaco De 15 Vamos Ac, ac Eres un grande, carac Eres un grande, majos Eh, como te quiero Como me gusta que me hagas todas las tareas Por cierto, eh Esto es para ti Para siempre ¿Vale? Vale, es que para ti Ah, por cierto Antes de que se me olvide Porque si no, se me va a ir la ollita buena y Y Vale, va por segunda vez, macho Que me gasto aquí las cosas en esto Y no hay ni Dios Es que de verdad No hacemos nada bueno, eh No ganamos para estas cosas Bueno, a ver El caso Vamos con lo realmente importante La carta A ver ¿Qué más cosas? Ah, esto es lo de Vale, a ver, la carta De papá Ya no es pa Ahora es papá Miki Para cuando leas esto Estaré de camino Con mi equipo de expedición de nuevo Creo que he encontrado mi pasión A pesar de que Sigo preocupándome por ti Creo que estarás bien Aquí tienes a gente que te quiere y te cuida Y eso es lo más importante del mundo Que sepas Que esté donde esté Siempre pensaré en ti Pa Pa narices las tuyas Anda Pa 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 Si, 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 tiene idea Porque me había conseguido El cerdito Este volador Que sepas que aún te tengo rencor No, no, no recarguen Cógelo de montaje Vamos Vámonos 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 Iiii Iiii Bueno, lo que vamos a hacer Para no perder las costumbres Es seguir recogiendo Los, estos diarios Para seguir cogiendo pasta Y demás Este congir Se me finalizan las ruinas Hay un montón de gente Que cumple años Tenemos el, el concurso de pesca Conseguir que gana Al, al oso Que el oso pesca Y a dos manos Mano Viva, 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 viva Anthony Crack Increíble, macho Me he pasado al modisteria ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué me dices de eso? ¿Eh? Pues eso, ¿cómo estoy? Pues joven, está súper contento Happy Ja Bueno, Dijon Eh, Dijon, Dijon Dijango 1.303 cinturones A lo que vienen a ser 30 Pues vale Venga Una de cinturones Gracias Hay que hacer cuerito y esas cosas Pero bueno, lo hacemos Sin problemas Por cierto ¿Cómo vamos por aquí? Vale, está lo de Lo de la pesca, ¿no? Vale, sin más Bueno, pues de momento Esto lo dejamos en stand-by Las cositas de los trajes Y demás Y eso Bueno, nos tenemos que centrar Un poquito en lo que viene a ser Conquistar a Sonia Tenemos que hacer Que Sonia A ver, a ver, a ver Pero tengo Ah, ¿todavía tengo colgantes o no? Sí Tengo colgantes de sobra ¡Hola, Darlene! Otro día vamos a comer Otro día vamos a comer De momento Vamos a interactuar A ver, muchacha Nos vamos a acurrucar un poquito Y tenemos que ir aprendiendo más acciones, ¿eh? Un poquito de beso Un masaje Un masajito Un beso Una... Mira a dónde va la muchacha otra ¿Qué vamos a hacer? Pues siga acurrucándote Venga, ahí Ahí Un poquito más Vamos por cuatro, ¿no? Ven, ya no Ya está, me dejas más Bueno, toma un regalito Por dejarte acurrucar ¿Dónde estamos? Aquí Regalito Pa' ti pa' siempre Pues claro que sí Como te conozco, ¿eh? Por cierto ¿Cómo vamos en lo social? Tú y yo en lo social ¿Cómo estamos? Son tres, tres, seis, siete Y casi ocho Ajá Sé que a los diez Es fácil que te vengas a casa conmigo Así que vamos a aguantar un poquito Un poquito A ver Crack Vale, por aquí Sacaron no hace mucho Unas nuevas misiones con Petra Pero claro No sé hasta qué punto No las hemos hecho incluso hasta allá A ver Dejamos aquí Vamos a visitar a Petra A ver Petra, hija mía ¿Qué le pasa al juego? ¡Modo historia! ¿Cómo lo ves Petra? A ver, Petra A ver Sí, sí Nada de discos Nada de historias Y poco más, ¿no? Vale Pues de momento No tienes nada que ver conmigo Ok Luego por aquí ¿Qué tenemos? A ver Eh, Datachip 2 Todo esto ya compré Los que me faltaban Si no recuerdo mal Creo que de De blog de notas Tengo que recordar A ver Porque es que ya hace un tiempecillo Que no juego Y hay que Aplicar un poquito los cambios Vale Vamos a centrarnos En hacer los tres de cuero Vamos a echar un vistazo A ver qué fotos de animales nos faltan Y vamos completando un poquito Ya hemos hablado con Sonia Así que por esa parte La tenemos hecha Venga Vamos por aquí Eso es Arriba, 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 arriba Aguanta, 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 aguanta Y vamos a hablar con Ak Un segundito Ak, crack Ya se acabó con todo, ¿no? Pues cierto, toma Que se me ha olvidado de esto A la pativa siempre Eso es Y vamos avanzando todos Con amor y compañía Venga Vamos por aquí Tu, 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 tu Vamos Vale Eh, cuero Tres cinturones de cuero Ni tan mal Venga, vamos a ver si consigo hacer los tres de cuero Eh, bueno Que los cinturones en sí A ver Aquí no era Bueno, si hago así Cinturones de cuero Necesito pieles delicadas Bueno, yo de momento quiero hacer tres ¿Vale? Y necesito pieles delicadas Vale Fábricame Cincuenta Vale Ahí Ya estamos Perfecto Vale Pues mientras que eso va marchando a tope Vamos a echar un vistacillo a ver a qué animales todavía tenemos en el álbum de fotos de colección A ver, tenemos Nos falta una caracosta Saltarín Bribón Bailarín Saltarina del desierto Bribón enmascarado Ese no me acuerdo cuál era Bailarín saltarín Bueno, vamos primero a por la caracosta La caracosta que va a estar efectivamente en la costa donde está mi cerdo Mi cerdo vuelve Ven aquí, crack Vamos A la caracosta Vale, caracosta, caracosta, caracosta A lo mejor somos crustáceos estos Caracosta, correcto No te vayas, no te vayas, crack No te vayas, no te vas Ven aquí No te gusta la foto Ven aquí Te voy a sacar una foto Igual, pues a ti PAM In your face Ja, ja, ja Vale, tenemos una por aquí Ok, vale Ahora tenemos A ver Hemos dicho que El siguiente que nos queda Tenemos caracosta ¿No me ha hecho la foto Caracosta? Sí ¿No? No me la ha marcado como Como foto oficial ¿No? Vale Ahora se supone que sí Ahora sí Vale, vale Tengo que tener cuidado con eso Porque si se me quita la V Pues como que la liamos un poquito Vale, a ver A ver, a ver Hay unos conejos por aquí Que me imagino que los conejos Los darán también Serán por una fotillo Seguro ¡Conejito! ¿Dónde estás tú tan bonita? Hay uno conejo por aquí Yo recuerdo unos conejos A ver, a ver, a ver Conejos, conejos No sé si Hamelgo es más rápido También te lo digo Hombre, si había conejos por aquí Puesto en la arena ¿No? Lo que pasa es que claro Hamelgo no atraviesa el agua ¿Dónde están? A ver, ¿dónde están los conejos? Justo aquí a mi izquierda ¿A mí eso? Madre mía, cómo no verlo Conejo de ilusión Yo me imagino que... Sí, vale También me pone para foto Perfecto A ver, salta Un, dos Le pillo la foto Vale, míralo ¡Ja, ja, ja! Todo el culo A ver, a ver Una foto en goticia No te vayas Ven aquí Bueno, vamos para ti Venga, ahí estamos Sí, señor Ahí Ahora, listo Venga, otro más Siguiente Siguiente ¡Vamos, vamos, vamos! Siguiente, siguiente la lista ¡Yeeha! Vale, mariquitas Eso nos tenemos ya todo Así que sin problemas A ver, venga Corre para casa Corre Vamos a colgar un cuadro en casa Esto le falta a esta mina, ¿eh? Vale Vamos a entrar en casa un momentito Vamos a saludar a... Al perrito Scrap ¿Qué pasa? Uy, esto suena que me deja un ventilador puesto ¿A que sí? Es que ya empieza a ser calcitos, ¿sabéis? Scrap Otro diente de comer, crack Aquí Para lo... Ah, perfecto Ok Entonces, a ver Por aquí teníamos Que he visto yo por aquí Que tengo un cuadro Un cuadro, un cuadro, un cuadro Y poco más realmente No vale Pero bueno Ponemos un cuadrito en casa Ahí estamos Son dos hombres Bueno, un hombre Un vikingo Y... Y un perro, ¿no? Bueno Pues ahí queda Ahí queda la cosa Luego Todo lo que tenemos en el jardín Tenemos que llevarlo también al museo Para ir completando también Todas las cosas del museo Tenemos que empezar a ir de pe... No, mira Pues es el siglo de casa Tenemos que empezar a ir de pesca Para... Para poder controlar un poquito también Lo que viene a ser los peces del acuario Que teníamos A ver, es que este... Bueno, es que esta me gusta Esta la vamos a dejar aquí Pues no la dejamos Me la guardo ¿Para qué la vamos a dejar? ¿Verdad? Este se queda De momento Este... Lo guardamos Lo guardamos Lo guardamos Vale Ok Vale Vamos a seguir poniendo aquí otro más Voy a ver qué más tengo para hacer Un monumento Vale Pues Hazte yo un monumentillo Que nos vamos Vale, ahora sí que nos vamos al museillo Eso es Arriba Dale, 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 dale A tope, a tope Baja y tío para ti Bueno, pues ahora nos vamos al museo Y con el museito Que es este de aquí Le vamos a dar caña Vale, yo creo que los tres cinturones Ya los tengo que tener Hechos Si no, no le faltará mucho O eso espero al menos Uy, tengo aquí un regalito Recompensa Vale Vale, puedo dejar muchas cosas hoy Puedo dejar muchas cosas hoy Bueno, a ver Puedo dejar muchas cosas Pero vamos a empezar por partes Esto por aquí Y esto por aquí Vale A ver Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí No Pues vamos a la zona de enfrente A ver cuál te marcas Sube el escalón Sube el escalón A ver Por aquí no Tampoco Eh, aquí sí Aquí sí Aquí sí Un cohete Ahí lo tenemos El abanico La vasija Vamos que le llenamos El estado entero No Este es más chiquitito Este es una vitrina A lo mejor Ahí la tenemos Y la vasija Nada por aquí Nada por allá Y la vasija por aquí Perfecto O sea, todo aquí El tirón Ya estamos Vale, pues hemos puesto En un momento, eh Como hemos puesto aquí la cosa Vale, luego El horno creo que sí Lo teníamos entregado Y la forja A ver A ver Yo no sé si me dejará repetir Dos cosas o no A ver Vamos aquí Que aquí es donde teníamos Todos los aparatos eléctricos Y a ver La forja ya tengo una aquí, ¿no? ¿Me dejaría poner otra? Sí Pero no interesa, ¿no? A ver Está por aquí Está por allá Muy para arriba A ver No se traban las escaleras, eh Antiguamente no se trababan las escaleras Pero bueno, da igual Es que llevamos un maquinote Este me imagino Que se puede dejar ¿No? Pues no No se puede dejar Ala Debo hacer un pozo Menos mal que lo he mirado Vale ¿Y qué tenemos por aquí? Vale Si aún podamos hacer más máquinas Podemos hacer de todo un poquito Así que ni tan mal Vale Eso y eso los venderé Para que me den pasta Bueno, la forja a lo mejor la dejo Porque como no tenemos nada por ahí Pues la podemos dejar Vamos a comprobar A ver si tenemos ya los cinturones Hechos para entregarlos ¡Hop! Venga Y ahora Tendremos que entretenernos Un poquito más En En Ir a jugar con ellos Y demás Para poder subir las reputaciones Mucho más rápido Vale Entonces, a ver Por aquí Vamos a ver si tenemos Por un casual Eh No Era esto Vale Esto es de bueno Perfecto Eso es Esa es la buena Esa es la buena Y la vamos a entregar Antes de que se vaya a dormir Porque somos unos cracks A ver que está por la plaza Aquí está Yango Pa' ti pa' siempre Ahí tienes Tus tres cinturones Crack Para que puedas poner Tus maletillas Tus espaditas Y eso Vaya harina Salmón dorado Venga Una de harina Ahí lo tenemos Ok, ok, ok ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Pues en principio Lo tenemos todo controlado Vale Hay cosas que nos quedaron Por aquí de construir Que me quedé un poco Eh Porque no entendía Por ejemplo El mega cartel este O sea Yo quiero hacer un cartel A con estos ¿Qué me falta? Lámpara a prueba de agua Sí que hacer cuatro lámparas A prueba de agua No me va a dar Pero podemos intentarlo A ver Cuatro lámparas A prueba de agua Esto era En muebles ¿Verdad? No lámpara a prueba de agua Pues puedo hacer cuatro Así con la tontería Vale ¿Cuánto me va a tardar esto? Consíguelo Ahora Ah, ya las tengo ¿No? O sea que no No hay que hacer nada más Bueno Algo habrá que hacer Nos están fabricando Dos Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar esto 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 Me lo guardo Esto lo pongo por aquí Los pollitos también Vale Uy, el búho El búho también Podríamos haberlo dejado ahí Pero bueno El búho lo dejaremos más adelante Y esto que es otro objeto Más que nada Pues lo sale de venta Y el gorrillo Que me lo voy a poner, ¿no? A ver El gorrillo Ahí estamos Sí señor Pero qué mono voy Mira mi búho en la cabeza Mira qué mono voy A ver Esto ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Venga Las cuatro lámparas Las cuatro lámparas Bueno, y si hago así No, vamos a ver A ver si me acuerdo yo De cómo funciona Esto es Eso Eso sí ¿Ves? Eso sí No sé que se me había puesto aquí Pero se me ha quitado Vale Pues esto para acá Ahora Ahora sí que sí Ahora sí que sí Vamos a darle Aquí Vale Construimos Vale Pues vamos a hacer esto Pues no sé lo que es La verdad Sinceramente Pero bueno Ahí vamos Un cartel súper luminoso Lo pondremos aquí en casa O fliparemos en colores Vale Cartel de ampliación De esto ¿A cuánto es? 225 mil Creo que teníamos 100 mil Si no recuerdo mal Sí 110 mil Vale Tenemos 110 mil Y por cierto ¿Cómo van? Esto se ha completado No, no Quito aquí Bueno, lo he puesto mirando Para otro lado Porque soy así De grande De grande Esto Para llevarlo al museo Venga Dale ahí para el museo Eh Hay chicos animales ¿No? Ah, que se han ido ahí A dormir 116 92% 100 Vale Estos están ya Para la venta Están para su venta Y estos 63 63 Mira que os voy a dar Un poquito de cariñito Eh Hace mucho que no Que cariñito Esa es la buena Esa es la buena Muy bien Bueno Lo que haremos también Será a partir de ahora Ampliar todo lo que viene Es esto Oye ¿Me tienes esto sin fertilizante? Crack ¿Te puedo dar fertilizante a ti? Oack Espera Que se me va a escapar Oack Ven aquí Crack Que quiero saber Si te puedo dar fertilizante Uop Ahí estamos Madre mía Al menos no está rápido Crack Crack Voy a hacer una cosa En la agricultura ¿Te puedo dar Fertilizante? No No te puedo dar fertilizante Pero no me lo repones Yo creo que si me lo reponías Lo voy a dejar fuera Las cajas de fuera A ver si ahí si que me lo repone A ver Lo voy a dejar aquí Por ejemplo Bueno aquí precisamente No Pero yo que sé En una de estas Pum 160 Me voy a quedar ahora Con 30 Vamos a poner 30 Para que vaya tirando la cosa Y donde estás Aquí Vale Ya vamos a poner 30 Para que vaya tirando la cosilla Por aquí Hay 30 Y ahí que vaya tirando la cosa Tranquilamente Y demás Eso es Vale ¿Por dónde íbamos? Ah si Los cinturones de cuero Ya los entregué Hicimos el cartel Vale Menudo cartelaco ¿No? Hoy voy ¿Dónde pongo esto? Lo pongo aquí en medio Pero esto ¿Para dónde? Mira A ver Menudo cartelaco Loco Vale Pero ¿Y qué se pone en el cartel? Tomás Seleccionar una foto ¡Ojo! ¿En serio? Podemos poner aquí Por ejemplo De paisajes A ver Una que esté chula Esto no tiene más Más páginas Si es de 50 Bueno Colección De secuencias A ver Una secuencia chula Esta queda muy épica ¿No? Saliendo De la alcaldía Tal Con el este El somberito Le podemos poner A que encerrado Para que todo el mundo Recuerde que estaba encerrado A ver A ver A ver Mira Una épica ¿Eh? Sí señor Vale Ya está No, 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 no quiero No, no, ¿por qué le doy a ver? Que no, sí, 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 ya me acuerdo de ti Crack, no palizas te dimos Ah, tira Saque Vamos a ver De coalición no De grupo tampoco, pero bueno Un selfie tampoco Eh, secuencias Si yo he dicho que esta está chula Yo quiero esta Uy, pero se ve un poco oscura, ¿no? Bueno, a ver si mañana de día se ve mejor Bueno, pues ni tan mal, eh Ojito cartelaco, sí señor Ahí está puesto, sin más Vale, pues yo creo que el primer Capitulillo de toma de contacto, a ver un poco Lo que vamos a hacer, está ya visto Para la sentencia Y lo que me voy a centrar en esos próximos capítulos Es en acabar el álbum de fotos Iremos a mazmorras a acabar con todo lo que nos hace falta Luego también, pues A ver Habrá que seguir conquistando a Sonia Tendremos que seguir buscando reliquias Para conseguir cosas de estas Y haremos un montón de cosas más Ampliaremos la casa La granja Ampliaremos todo para tener un montón de materiales Conseguir más salobestia Decoraremos todo haciendo jardines Haciendo Eh, mesas de estas para fiestas Haremos fiestas incluso si se pudiese No sé, tengo un montón de cosas pensadas Así que poco a poco lo vamos a ir haciendo Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao